Un hombre en Culiacán, Sinaloa, fue arrestado tras golpear a su esposa con un palo porque ella se negó a darle dinero para cervezas. Los gritos de auxilio de la mujer alertaron a una vecina, quien llamó al número de emergencia. El incidente ocurrió en la colonia Casas Lindas y fue detenido por la célula de reacción para atender y prevenir la violencia de género de la policía municipal. Al llegar, los agentes enfrentaron insultos y amenazas por parte del agresor José Rigoberto N., de 46 años. La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito informó que gracias a la rápida intervención, el hombre fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público. La víctima, cuya identidad se mantiene en reserva, narró a los agentes que su esposo le agredió físicamente al negarse a darle dinero para comprar cervezas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.